El problema de creación si queríamos abordarlo de un ambiente ya tenía que preguntarse por las prácticas, por las prácticas creativas en la ciudad en cuanto la creación subyace en la actividad musical de manera absolutamente estructural, de manera absolutamente fundamental, entonces el problema de creación tenía que recurrir a averiguar con la función y el papel del lugar de la importancia de la revista, del compositor, del orquestador, así como todos los procesos ambientales de creación colectiva tan importantes en músicas tradicionales y urbanas. El reto que suponía abordar la dimensión de creación fue claramente mesurado por nuestra reflexión para que pudiéramos hacer un análisis que partió de los siguientes inventarios. El primero, la revisión de las inscripciones en festivales, que suponen una de las operas más interesantes y por lo tanto una de las dinámicas más interesantes de creación de la ciudad. En esa misma dirección también hicimos un inventario de participación de los músicos en lo que fue el proyecto de económica. Que la institución tiene particulares, no sé si llamarlos sesgos, pero definiciones sobre lo creativo muy particularizantes, muy especificadas en torno al compositor y en donde desaparecen otros agentes intervinientes del acto creativo musical fundamental. El más importante, ausente, los públicos, entendido de un actor completamente pasivo que no tiene mayor incidencia en las dinámicas creativas musicales de la ciudad subyace una definición de este tipo que es preocupante. Así que de esa forma se generan unas preguntas que conversaremos con más detalle en las conclusiones. Sobre la dimensión de circulación establecimos como punto de partida unas caracterizaciones, unas definiciones, unas categorías. Ya que entendíamos que se estaba hablando de manera muy poco coordinada y de manera muy superficial sobre palabras que se suponen sinódemas cuando no lo eran. Así que establecimos nociones fundamentales sobre distribución y circulación, entendidas como categorías distintas. La distribución corresponde a los productos tangibles del sector musical, fundamentalmente el fonograma, la publicación musical y los insumos para la producción musical, es decir, los insumos intermediadores. Y la circulación como el escenario de tránsito del servicio musical, que por lo tanto es el escenario de la intangibilidad. El servicio musical es por lo tanto performativo en el sentido de que su circulación es activa y presente, inmediatizado en la medida que interviene un aparato que distancia, pero a la vez multiplica, esta forma de apropiación del servicio musical. Así que dividido entre lo tangible y lo intangible, fueron posibles algunas explicaciones mucho más potentes y mucho más claras sobre las implicaciones del sector. A partir de servicios se tiene un encadenamiento de creación, circulación y apropiación, que es distinto al encadenamiento del bien tangible, producción, distribución y consumo. Por lo tanto, cuando hablamos de fomento a la creación, no estamos hablando de fomento a la producción. Y con estas especificaciones o estas aclaraciones conceptuales, pudimos avanzar mucho más. Podemos ver en la gráfica número 2, una ubicación del sector musical en torno a otros sectores de la economía y a otros sectores de la cultura. La definición que nos permite situar al sector musical como subsector del sector cultural y al sector cultural como subsector del sistema económico, por supuesto es para fines de comprensión, para fines de análisis. Por lo que tanto el sector cultural y entre ellos, por supuesto, el sector musical, tienen importantes incidencias transversales en el sistema económico. Quiero decir, impactan múltiples sectores y actividades de la economía no necesariamente vinculadas con la cultura. Por eso, una de las discusiones fundamentales que tenemos que agendar en los próximos años es entender que el sector cultural, dada esta transversalidad, es un escenario fundamental de desarrollo socioeconómico, dado que sus inversiones o sus apoyos o sus momentos directos se multiplican en el sistema de manera mucho más integrada que en otros sectores de la economía. Entonces pudimos caracterizar los aspectos fundamentales de oferta y demanda del sector cultural, musical en particular, digamos, porque opera de la misma manera. Porque toda esta información esté pronto disponible para ustedes y con una circulación amplia, pero también estará disponible en las prioridades del caso. Sin embargo, procederé a las conclusiones, que leeré y comentaré muy, muy, muy brevemente. La Secretaría, en términos generales, sugerimos, debe liderar como parte de su política cultural un componente de fomento a la microempresa, a la pequeña y mediana industria cultural musical. Uno de los más importantes resultados de la investigación en la dimensión de circulación fue el importantísimo componente microempresarial del sector musical, que es del 83%. Eso sin que se tenga en cuenta la economía musical informal, que debe ser aún superior. Entonces, no se puede pensar una política cultural sin que se estudien alternativas de fortalecimiento empresarial en ese sentido, si es que se desea promoverla desde el punto de vista del emprendimiento, que es, aunque discutible, una de las razones fundamentales en las que se sustenta la política cultural ahora. Segundo, se debe establecer como objetivo fundamental de la política cultural en música mecanismos de interlocución y de interrelación productiva con el ámbito privado del sector cultural musical de la ciudad. Las increíbles distancias entre ámbitos, público y privado, conducen a increíbles, realmente increíbles desencuentros, tanto en ofertas, que es algo que está estudiando el grupo cuestionante ahora, ofertas especialmente del servicio musical performativo, como en otros escenarios, y que impiden la integralidad de la política. Esto tiene particular importancia también en las implicaciones formativas, pues, también hay ámbito público, privado de información. La investigación prueba que la política cultural de música integra agentes de los sectores editoriales, audiovisuales, la alocación entre múltiples foros, lo cual implica superar la gestión del sector musical de la ciudad de manera aislada y desarticulada con respecto a otros agentes de importante incidencia. Todavía la política cultural musical y algunos aspectos en torno a las decisiones sobre música entiende lo musical aislado de otros interlocutores fundamentales de los procesos. Esto es particularmente importante en las decisiones de largo plazo. Observamos también que hay un problema de formación de públicos que no se resuelve exclusivamente con eventos, no se resuelve exclusivamente con la observación en la calidad de los productos de festivales y eventos. Esto genera, sobre todo, públicos especializados, públicos cercanos a los géneros, que satisfacen demandas muy específicas en ese sentido. Por lo tanto, se deben liderar mecanismos por los cuales la ciudadanía, toda su multiplicidad, pueda participar de experiencias formativas en música que superan, por supuesto, el escenario de los eventos y que también superan el escenario escolar. Es decir, tiene que imaginativamente pensarse en formas de incidencia de la experiencia musical en la cotidianidad. Hay importantes potencialidades de relación entre música y turismo muy poco exploradas o muy poco potencializadas. Es fundamental una interlocución mucho más potente entre el sector cultural y educativo y el musical. Todavía las agendas son muy distantes y no hay suficientes acuerdos de diálogo común para permitir verdaderos impactos en la, llamémoslo, la cotidianidad formativa o educativa del niño.